Mil veces le he pedido al creador que mate este cariño que hay en mi Mil veces he buscado en la aventura la ternura que me daba pero no la pude hallar Mil veces he buscado en otros labios el olvido y no he podido cada día te quiero más Tus besos malditos los llevo en la sangre Tu risa perversa va por donde voy Con el sueño eterno quizá todo acabe Pero cuando muera ojalá conmigo se extinga este amor Tus besos malditos los llevo en la sangre Tu risa perversa va por donde voy Con el sueño eterno quizá todo acabe Pero cuando muera ojalá conmigo se extinga este amor Con el sueño eterno quizá todo acabe